Y en teoría, estamos en directo. Espérate porque ni te veo, chaval. Hay que ver si Minero nos dice si sí o si no. Yo aquí no veo una mierda, aquí no sale ningún vídeo. También es porque no sé muy bien cómo funciona Twitch, pero... Yo creo que lo de reproducir y pause lo entiendo, o sea, lo voy a reproducir y iniciar. La tienes que dar a actualizar la página. Pallazo de Sub-Norgay. Puede ser. No entiendo Twitch, no entiendo Twitch. F5 y se encuentra por ahí. Es que acabo ya si le doy yo en otro ordenador, eh. Acabo más rápido. Aciencia. No, no estás. Pues en teoría sí que estoy. Pásame el enlace. Twitch le vi a Games, tío. No, no, vale. Mira, lo he encendido en mi ordenador. Como salga mi cara... O sea, mi cara... ¡Vale, ya estás! ¡Ya estás! Ahora que estaba entrando, ¿no? Venga, ya. Vale. Vale, pues nada. Hola y bienvenidos a Fante Viva Games. Soy Leviator y estamos aquí con Duques y Minero para hacer Left 4 Dead. La idea es... La idea es... La idea es hacer la campaña desde el principio, pero probablemente no terminemos nunca. Así que... Cierto. De momento jugamos un poco. Así que nada. Vamos a empezar, va. Vamos a darle. Un momento. ¿Seguro? Hay que remarcar que yo le compré el juego a Minero. A cambio de... A cambio de una tarta. Que sabía unicornio. Pero... ¿Sabía bien? ¿No puedo decir que no? Pero para matar a un unicornio hay que renunciar a toda la humanidad. A ver, estaba relativamente... ¿Qué dices? Estaba relativamente buena. Relativamente... Me jago en tu puto raza. A ver, tampoco era la mejor tarta que me había comido en mi vida, eh. No... No te vengas arriba, eh. Chaval. No vas a comer mejor tarta en tu puta vida. Pues sí. La que te vamos a hacer a ti. Sí, pues espérate que no me muera. Tu cumpleaños. Va a cumplir veinte. En julio. Pues nada. Vamos a jugar en Left 4 Dead. Vamos a ver si conseguimos no alejarnos mucho los unos de los otros. Irse cada uno a la otra punta del mapa. Cuéntame la leyenda de que se puede jugar con gente y que juegue bien. I have a problem. Que aún no he entrado en Left 4 Dead. Como no vas a entrar en Left 4... Ah bueno, todavía no hemos... Como que... Perdón. Pero si estás dentro de la partida. Pero si estás en la partida. Sí. Ya, pero es que antes no estaba. No sé por qué. Uniéndose a la partida de campaña. Protagonizada por Minero77. Le vi a Tortuquex y Rochelle. No hay ningún personaje que se llame Minero77. Eres tú. Vamos. Madre mía. ¿Eres más... ¿Eres más corto? Ya estoy uniéndome a la partida. Ay, me duele el orificio. ¿Qué cojones tengo aquí tío? Qué dolor. ¿Quieren no darnos detalles sobre tu culo y su estado? No hay ningún culo. Es mi oído tío. No sé qué cojones tengo ahí. No sé qué cojones tengo ahí. Está altísimo el sonido. ¿Está muy alto? Ahora lo bajo. ¿Creéis que nos han visto? Pues nos vieron bien vistos y no piensan volver. Lo tengo altísimo. Un momento, un momento, un momento, un momento. Pillad algo. Me da a mí que esto no va a ser muy fácil. Eh, volumen del juego. Vale. De la música... Tengo que subir la sensibilidad. Rápido. Ya está. Vale, perfecto. Cuando queráis. Un momento, un momento, un momento. Minero, eh. A ver si nos esforzamos de una vez. ¡Hijo de puta! A ver si cuela. ¿No puedo llevar una pistola y una hacha? No. Puedes llevar dos pistolas. Pero... ¿Una pistola y una secundaria? Puede... A ver... Tanto la pistola como el hacha son secundarias. Ah, vale. El hacha es secundaria. Es que todavía no ha aparecido ninguna primaria. Vale. Un hacha y una secundaria no ha aparecido. No, no, no. No, no, no. La pistola es secundaria. Cargando. Una buena escarte. No encuentro nada. Parece de tauste torta. Parece que... Parece que... Parece que... No, no, no. 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 No, no, no. Cuerpo a cuerpo renta si tienes otro tipo de arma. No, no, no. Cuerpo a cuerpo renta si tienes otro tipo de arma. Eh, un jockey. Un jockey. Oh, fuck. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Yo he matado a un bume, eh. Hay un jockey. No tengo que caer. No. No. Por ahí quítamelo. Y diecisundo. Cuidio la. me zuan. Quiero una pistola, XXL. Quiero una pistola. Y recarga! Recyz! Vale. Todo va bien? Todo va bien? Si. De momento si. Continuemos. Ya pido la hacha que la motosierra. Te pep queda la motosierra. Coged un a fourteen. uhhh ftira. Sii. Que me caigo! Que paquete Te he visto en primer plano cayendo No puedo llevar dos pistolas de una mano ¿Esto que es? Porque esa será grande Voy a llevar dos pequeñas Pero una grande Minero lo sabe Tengo cierta fijación por esa gente Gracias Me oye como muy... ¡No! ¡Venga ya tío! Tienes un montón de funding detrás Eso nada Te cae mal Rosel Debería subir Ya estamos con que te cae mal Rosel Pues la IA siempre hace más que tú en las partidas Pues yo de izquierda Buenas tardes No Un momento que me juro ¿Es un arma grande? No, es un desfileador Lo pilla Llego mi pistola No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Yo he cruzado. Buah, chaval. Voy a montar un megan. Jajaja. Te hay que girar de en medio. El juego no me deja pasar, tío. Estoy atrapado. Eh, sal fuera. No por fuera. Ya lo he atravesado quemándome, digo, por si acaso. No quería quedarme. Cojo vomitones. Me he metido un chute, chicos. Hola, buenas tardes. Todo para allá. ¡Cá hay bomba! ¡Cá hay bomba! ¡Oigo! Buena esa. La profesional es un segundo antes que estaba a punto de morir. Eh, qué bien. Rosel me da cosas. Me va a pegar un tiro en el pie por eso. ¡Josema! 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 ¡Y se te ocurra! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cábrate, cabrón! Sé lo que estabas intentando y no lo hagas. Sé lo que estabas intentando con Rosel y no lo hagas. ¡Mira! ¡Mira a los zombies! ¡Mira! ¡Jajajaja! 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 ¿Os reis porque rebotan o gotas? Eh... Es malve. Eh... Creo que estamos ardiendo. No, no, no. Todo saldrá bien. Ángel, mirame la mano. ¿Que te mire qué? La mano. Igual hay un comité de bienvenida cuando se abran los puestos. Una bomba. Ah, muy bien. Eh... Vale, corred, corred. Esta hay que pasársela corriendo. No, 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 no. 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 Tío, si sacaran una tercera parte de este juego no faría tanto. Pero Barba y los números 13 no se iban bien. Vamos, chicos. No me peguen. No me peguen. ¿Por dónde es? Por aquí voy. ¡Seguidme! ¡Seguid al líder! ¡Voy a recargar! ¡Voy a recargar! Creo que hay un bicho grande por aquí. ¿Por qué? No, el primer tanque aparece más tarde. Yo estoy... Yo... Pichar que no lo mejor. Yo... Yo... ...la de una bombilla. ¡Voy! Yo creo que cuatro super dientes normales no atraviesan lo que hemos atravesado. No, pero este juego se basa en el hiperrealismo. O sea, en el subrealismo. O sea, que mola mucho. ¡Portema, deja de cerrar la maldita puerta! ¡Portema, deja de cerrar la maldita puerta! ¡Venga! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Venga, la siguiente también es mía, ¿verdad? ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Usa chetos! ¡Estoy seguro! ¡Usa chetos! ¡Usa chetos! ¡Mot! ¡Report for aimbot! ¡Madre mía! ¡Que paquete! ¡Usa chetos! ¡Estoy un poco flojo! Conozco una armería que nos pilla de camino. Y cogeremos armas de radar. A ver, me voy a curar. Y me voy a coger uno. ¡Uu! ¡Escopeta! Esta escopeta es que era muy mala, tío. ¡Escopeta es que era muy mala, tío! ¡Para las desfibriladoras! ¡No! ¡No quiero el desfibrilador! ¡Nadie quiere el desfibrilador! ¡Escopeta es un poco hijos de puta, ¿no? O sea, os habéis llevado todos los putos botiquines. ¡Ya ves! ¡Cogéis el desfibrilador, Josema! ¡Se me jode! ¿Por qué no me queda otra? ¡Hay quien tiene que llevarlo, tío! Imagínate que muero. ¿Puedo quedarnos o qué? ¿Listos? ¡Fui! ¡No! ¡Para dos! ¡Fui! 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 Todas las armas de cuerpo a cuerpo hacen el mismo daño, ¿verdad? ¡U! Pero creo que la katana, por ejemplo, es más rápida que la. Pero ha sido muy lenta. O sea, me tuvieron más poder. Yo tuve eso. Pero me suena que todas eran animales. Me suena que todas eran animales. ¡Muchas gracias por abandonar a un compañero! No ha parecido nada de estas muertes. ¡Mateo! Solo hay una escopeta que me guste en este juego. Que es la que dispara diez. La que puede disparar diez seguidas. ¡Me cago en la p***! ¡Rasqueros de maquillotico! ¡Abranme! ¡Ayudadme! ¡No! ¡No pises el veneno! ¡No pises el veneno! ¡Pero sal de ahí! ¡Ah, que no puedes! ¡Estoy muerto! ¡Nos he limpiado con un lanza granada! ¡Me cago! ¡Vale! ¡Aquí viene un Charger! ¡Es que me acuerdo! ¡Ehm! ¡Para que me cure! ¡Mierda! ¡Déjate mover! ¡¿Me habéis disparado?! ¡Vuelte! ¡Puera! ¡Puera un rato! ¡Ya me curo! ¡Deja! ¡A nuestro! ¡A nuestro! ¡Echale empa! ¿Qué problema tienes con los robots, Josema? Los robots... ¡Upp! ¡Hoy matan zombies! ¡Mañana! ¡Ya! ¡Recarga! ¡No me gusta cómo suena ese llano! ¡Fue a luz! ¿Dónde? ¡Por aquí! ¡Voy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está aquí! ¡No me dispare! ¡La buena start! ¡Ah! ¡Está ahí! ¡La ves Coreis! ¡Josema! ¡Josema! ¡Por el amor de Dios! ¡Pero que no entiendes de que te he matado un golpe! ¡A mí! ¡Además a mí! Es que... Es que... Es que... Te juro... Que de todas las veces que hemos jugado... Siempre... Le está dando a la witch... Y la witch siempre me mata a mí... El primero... Pero es que encima el cabrón... Estoy intentando huir y me cierra la puerta en la cara... Es que no sé cómo lo hace... No sé... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es esto? La motosierra... ¡Puto susto! ¡No, no, no, tío! ¿Qué hago? Te ha asustado la motosierra... Es por aquí... Es por aquí... ¡Ay! ¡Gosema, matalos! ¡No! 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 Gracias... ¿Qué dices? ¿Has pillado un lanzaranadas? Sí, 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 sí... Podrían ayudar... ¡Aquí vienen! ¡Gracias, vida, gracias! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Motamos bien! ¡Going! ¡Josema! ¡Me estás clavando la motosierra con estarme de mente, eh! ¡Ja, ja! ¿Qué haces? ¡Ja, ja! ¿Te quieres estar quieto que me vas a matar? ¡Esa es mi idea, Josema! ¡No me dejas! ¡No me obligues a hacer lo que voy a hacer! ¡Uy! ¡No me obligues a hacer lo que voy a hacer! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me obligues a hacer lo que voy a hacer! Ya estoy listo ¡Adrenalina por aquí! ¡Laza la bomba! ¡Pilla adrenalina! Venga, va Aquí hay escopetas de combate y cosas muy... ¡Rápido, que Josema no pille ninguno! ¡Rápido, come pastillas y pilla otras! ¡No importa! ¡Esta es la escopeta buena! ¡Este, esta es la buena! ¡Josema! ¡Pilla, balas interior! ¿Cuál, la spas? ¡No puede ser! ¡Hay un cosita miendo a esto! ¡Este es uno, cabrón! ¡O sea, hay vuelto ahí! ¡Hombre, hablo pensado antes de pegarse con un poco de sierra en el pecho! ¡Ah, hombre, esto está fuerte! ¡Oy, otra vez! ¡Me cojones esto para la Loki! ¡Qué tiempo de tirar! ¡Corre! 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 ¡Avanzad! ¡Oh! ¡Vaya, Josema! ¡Qué impregnito más horrible! ¡Ya ves! ¡Vaya, Josema! ¡Qué tal! ¡Vos lo ha llevado! Tío, Rochelle, te ha pegado en la cabeza. ¿Cómo le ha salvado la vida? Vale, venid un momento, que tengo... No, incendiarías. ¿Qué pasa si...? Aquí hay munición incendiaria, pilladla. ¿Qué pasa si con el lanzagranadas cojo munición incendiaria? Es que tienes una granada que hace fuego al suelo, creo. ¡Ahí va! ¡Sí, sí, sí! ¡Tengo una granadísima! ¡Ahí va, eh! ¡Guárdala! ¡Hijo de puta! ¡Balas desfibriladoras! ¡Au! La pago yo a guardar por el momento máximo. ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí, chicos! ¡Pero es por ahí! ¡Es por abajo! ¡Es por arriba, ¿no? ¡Es por arriba, es por arriba! ¡Uuu! ¡Sorget! ¡Ay! ¡No dispares! ¡Estoy muy enfadado! ¡Joder! ¡Pero no vayáis al fuego! ¡Piedad, piedad! ¡No estoy católico! Vale, ¿estamos todos? ¡Josema que tengo tres de vida! ¡Tres! ¡No deberían ir el primero! ¡No sé por qué voy el primero! ¡Uuu! ¡No! 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 ¡No!' ¡No! ¡Venga! ¡Que vamos! ¡A ser bestias! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cago en todo! ¡Cago en todo! Vale ¡Una tiendisima de armísimas, tío! ¡Una tiendisima de armísimas! Ya lo ves, ingeniero químico, ahí él solo La AK, tío, yo soy de AK Yo soy este francoteador siempre Coger la mejora de láser ¡Ey! ¿Habéis cogido el láser? ¿Hay una mejora de láser? Sí, aquí Lo entiendo El tipo necesita sus caprichos Vamos a hacer un equipo completo Que uno Hola AK, ¿Dónde está el láser? Cosema, pilla un francotirador ¿Tienes un francotirador? Yo no tengo franco Pues que uno pille francotirador, que otro pille escopeta, que otro pille metralladora Y yo pido el explosivo La última vez que pille un franco no acaba estén muy bien ¡Munición! Nunca he acabado bien jugando contigo ¡Por eso! ¡Minas de ser! ¿Josema qué llevas? ¿Una AK? No, no podemos llevar dos AKs Muy bien, entonces ¿Tiro otro dado? ¡Sí! ¡Digo par! ¡Josema par! ¿Con el franco se puede apuntar? ¿Con qué botón? El botón central Ahora es cuando todas las armas se pueden apuntar con el botón central No, no ¿Te quedas tú con el francotirador? No sigo a llevarme El gordo Vale, vámonos Cosema, ¿te acuerdas cómo se hacía esto, no? Eh, sí Dejándote atrás y corriendo como una Como un pu... Vamos Rocher Ha quedado muy Vamos Piglet En plan, vamos atrás Oye Es que no lo acuerdo yo ¿Por qué no hay dos mil? Pues porque... Yo sí Y cuidado Porque... Eso Bueno, yo... Yo te quiero ir y te espero arriba ¡Corre! Voy a por la Coca-Cola Yo te cubro Tía, pero si vienen de todos lados ¿Por qué queríamos... ¡Los tengo! ¡Vámonos! Porque el tío si no... ¡Corre! ¡Corre! Pero no hemos hablado con él Sí, sí que hemos hablado Ah, pues no me da... Digo, me falla ¡Protegedme! Soy el más importante ¡Vámonos! ¡Felicidades! ¡Coge los tujos, Emma! ¡Yo te cubro! ¡Venga, venga, venga ¡Venga, venga, venga! ¡Me azale, venga! ¡Lo has descifrado! ¡Vamos! Yo te despejo el camino Que tengo la metralla... El explosivo Yo voy a esperar a Rochelle ¡Que mala negra! ¡Que racista! Tío, pero... Tío... ¡Tío, pero si no... ¡Córrela! ¡Cállara! ¡Las tengo! ¡Las tengo! ¡Por las plantas en la ranura! ¡Vamos Rochelle! ¡Oh, qué peligro! ¡Dios! ¡Ahora! ¡Ide ahí! ¡Ahí donde ha explotado eso! Tío, el franco... Si estoy yo solo con un franco soy muy útil Necesito como un... ¡Azú! Te he equivocado, vendrá que eres un zombi ¡Vamos! ¡Eh! Josema, pero Rochelle te ha protegido ¡Toma! ¡Paya! ¡Buah! He pillado mucho en este momento ¡Lo juro! ¡Más vale que la ceda este! ¡Pues algo haces! Josema, ¿cuánto internet tienes? ¡Tienes 7 de ping, tío! ¡Siete! ¡Madre mía! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿No ves que no...? ¡De la NASA, tío! Tiene un internet bueno, pero no le agarra Sí, pero un buen internet, tío ¡Siete de ping! Aunque bueno, los enemigos están muy bien Yo tengo 17 ¡Yo 20! ¡Yo gano! O sea, es como... ¡Joder, qué gozada! ¡Ojo! ¡Josema! ¡Madre mía! Es que conforme te lo digo Conforme te lo iba a decir Josema, ten cuidado que este coche activa la alarma ¡Sombie! ¡Eso sí! ¡Pero bueno! ¡Que ahí está! ¡Pero bueno! ¡No! ¡Aje que bueno, amigo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Quita, quita! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo! ¡Hola, Josema! ¡Te veo muy bien, tío! ¿Cómo estás? ¡Ah, estás ahí! ¡Corre meteros! ¡Dónde estás! ¡Corre! ¡Corre! ¡No le cierres la puerta! ¡Josema, no le cierres la puerta! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡No me salen por ella! ¡No me salen por ella! ¡No se muere el sueño! ¡No me salen por ella! ¡Ay! ¡No me salen tú! ¡No me salen tú! ¡Gracias! ¡Madre mía! ¡Joder, Rochelle! ¡Echale valor, tío! ¡Madre mía! ¡Lo del tank no me parece justo! ¡Porque me ha tumbado a mí el primero! Entonces 2.510 es de la hostia que te ha pegado, ¿no? ¡Eh, eh! ¡Esa está bien! ¡Míralo! ¡Pero si le has quitado 23! ¡Le has disparado y te has ido corriendo! ¡Pedalo de guarro! ¡Gracias! Quizá la evacuación es más adentro Tío, me acaba de laquear el juego ¿Por qué? ¡Venga, curate! ¿Claro que hemos empezado? ¡Mucho mejor! ¡No le dejéis ningún botiquín! ¡Que me han cerrado y fuera, tío! ¡Que han empezado a venir zombies y me han dejado y todo tirado! ¡Tirao, Maxi! ¡Es posible! ¡Es posible! ¡Espera, no habéis aún! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Les podemos matar desde aquí? Y también podríamos aguantar aquí infinito Déjame un ratito fuera, déjame un ratito fuera Ya está, Ángel Cuando esté listo el asunto, nos llama Voy a cargar ¿Pero cómo eres tan guarro, tío? ¿Eres la definición de jugador rata? ¡Cargando! ¡Mire! ¡Retiro! ¿De qué me diste? He protegido a Rochelle Vale más que minero ¡Ah! ¡La guarra esa! ¡Ah! ¡Dáselo! ¡Ah! Estaba intentando disparar desde lejos, si no salió bien Eh, no quiero decir nada, pero se oyen lloros ¡Así! ¡Que no vaya Josema adelante, por el amor de Dios! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Vamos a ver si ya hemos caído! ¡Josema! ¡No, pero no corran! ¡Pero no corran! ¡Pero no corran! ¡Eso pedazo de gorrito! ¡Noooo! ¡Oh! Cosima ¿Tú te crees? ¿Tú te crees que esto puede ser? Te debo una ¿Tú te crees que esto puede ser? Ojalá que no restaurante ¡Lo voy cargando! ¡No! 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 ¡Que viene! ¡Que viene! ¡El mini! ¡El de Wattock! ¿Cuál? ¡El de la sudadera! ¡No! ¡No! ¡No lo había visto! ¡Oh! ¿Lo he visto desde... ...desde 15 kilómetros ¡Susión! ¡Guay! Estoy... Nada de terminar WattDogs 2 Está como muy guay ¿Lo estás jugando? ¿Te lo has recargado? ¿Te lo has recargado? No tienes pirata ¿Eh? ¿Te lo has comprado o lo tienes pirata? ¿Eh? No, no se puede piratear ¡Es gracioso! ¡Porque no se puede piratear! ¡Porque tienes nuevo sistema de... ¡Me lo he alquilado para la play! ¡Claro! ¡Porque son p*** hackers! ¿Es verdad? ¡Qué gracioso! ¡Es gracioso! ¡No se puede hackear! ¡Es... ¡Es curioso! Y pues eso... Tengo que devolverlo mañana pero me da pie para pasarme ah pero te lo has alquilado si si no 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 mirame al medio socorrito socorro voy 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 ya llego lavando los baños no 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 el carrossel la pilla también un jockey no juegas que es la buena vale 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 ya esta hola no la he pillado socorro una duda no es mejor no disparar vale muchas gracias nada puedo curarme puedo curarme si acaso alguien tiene un defibrillador que esta que esta os voy a hacer la edición gráfica que esta pasando ahora mismo me esta sudando el sobaco y esta goteando literalmente joder abri la putisima fuerza eres tan explícito golpe de remoto la puta hasta que me caiga nooo TO reducing mucho grammat Oh si nena Registrar las habitaciones Puede que haya algo útil Cargando Siempre quise ir por ahi dando achatas ¿Que? Describirle a dos chicos y cosas Municion Me matan Me matan Me matan Cosema Estas muy lejos de donde tienes Cargando ¿Donde estas? No rompais el escapa Cargando RAPIDO CORRED Me matan Me matan Yo como tu correria Josema Pensaria mas que nada en correr Como que es tan facil Como que es tan facil Como llegamos a la alarma Vale Tenia mas que ir hacia el otro lado Vale Me matan Que me cargaron delante Socorro Alguien dispara en mi espalda Que no nos cierre la puerta Atras de mi Se lo pido de medición Estaba lleno de zapis Se lo pido de medición Estaba lleno de zapis Ya esta Ya esta Si quieren que le de a mineros ni adrenalina La adrenalina no se comparte Realmente No tiene que ser muy bueno No tiene que ser muy bueno Meterte un chute adrenalina Si es la cual eh Uy Josema Josema que hay un botiquín Estas muy jodidas Si Si Josema Chicos Ay Dios Te has dejado Ahí donde estabamos un botiquín Y Estaba muy jodida Yo te recomiendo que vuelvas Muy agradecido No Gracias Coreit Pero no Te quiero reanimar Ya Eso es cuando me muero de morir Muero de muero de muero Ojo bomba casera ¿Donde esta Coreit? En la sala de la televisión Tio has pasado por En una mesa Donde había como muchas cosas Arriba de las asistencias de los colores Y bueno aquí hay otro Y bueno aquí hay otro Josema Vale es que yo llevo Yo llevo el desfibrilador Ostia Josema Que viene el Tank Bueno pues encargamos otro Haberme esperado Recargo Bueno era un tanque pero No 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 Recargo Que roba de la bomba Meflota de la bomba Que se me acaba de pegar Venga, que ya estamos. No, tío. Me cago en la puta, me he equivocado de pasillo. Podemos pulsar la E más rápido que Josema. Entre los dos, sí. Adiós, Josema. Vamos a hacer la más, Sergio. Todos adentro. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué vienen, tío? ¿Qué están midiendo? Ay, tío. Mírale, mírale sufrir, mírale sufrir. ¡Ay, qué caro, tío! ¡Ah! ¡A mí no carganos los EF! Voy a cargar. Ah, dejarle entrar ya. Pobre Josema, tío. Bueno, a mí... Sabéis lo que toca ahora, ¿no? Bueno... ¡Que me siento orgulloso! Madre mía, Rochelle. Pero como puede ser Rochelle tan muy... Esa es. Rochellísima, tío. A ver... Uy, estamos perdiendo frames. Bueno, no pasa nada. Es lo de menos. ¿Sabéis a qué nos hemos empezado a las siete y pico, no? Vale. Es por tener más o menos un conteo de la hora. Uy, ¿qué pasa? No veo... No veo el juego. Ahora. Madre mía, Josema. Pero es que tocas a la Witch, ¿eh? O sea, la saludas, la enfadas, le das en la manita y te vas. No veo el orgullo de Georgia. Moriría por ese tío. Amén. Vale. Bueno. Para de una vez. ¿Sabéis lo que...? No, Jos... Para, 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 para. Que necesitamos toda la vía necesaria para pasarnos esta zona. Que ahora viene lo del coche. Claro. ¿Qué mejor naca? ¿Me puedo salir? Eh, yo me llevaría la... ¿Qué cogeríais vosotros? ¿La escopeta o rifle o qué? Yo es que me siento muy a gusto con un naca. Oye, ¿te ha bugeado algo? Ah, es verdad. Lo has pillado. Tenía el Franco hasta que me he quedado sin munición en medio de una horda y... ¿Te ha bugeado? No puede salir. Claro, porque por ahí hemos entrado, tío. Que por ahí no es, imbécil. Hola. Vale. ¿Os acordáis cómo se pasaba esto, verdad? Corriendo y lanzando los estos hacia abajo. Exacto. Nos dividimos, ¿vale? A ver. Vale. Ángel, tú y yo. Izquierda. Corre, tú. Vamos a bajar. Ah, no, no. Pero aún no ha salido la misión de... Cógelos. Ya. Ah, hay que bajar. Falta Rochelle. ¿Quién va con Rochelle? Yo no. Es que claro, hay que seguir. ¿Alguien no tiene que seguir? Rochelle seguirá a alguien, es la cosa. Alguien debe ir solo y Rochelle... Yo tengo escopeta. Yo voy solo. Corre, te toca. Yo voy solo, yo voy solo. Vale. Yo voy recto y vosotros... Recordad, id primero a los sitios de arriba, ¿vale? Por ahí. Mientras todavía hay... ¡Morror! Mientras todavía hay pocos zombies, coged primero los estos de arriba y expulsarlos. Y recordad que los boidones de gasolina pueden explotar. Si los acumulamos un montón y alguien dispara, desaparecen. ¡Josema! ¡Josema, que te haya dicho que por ahí iba yo! ¡Vamos! Es interesante saberlo. ¡Josema! ¡Tú reyes! De hecho, debería haber alguien que simplemente los vaya colocando. ¡Estoy llenando! Quédate abajo, Afe. ¡Loki! 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 ¡Josema, deberías estar a mi lado! ¡Ey! ¡Echádmelo todo! ¡Mierda! ¡Me llego para el caminante! Me he equivocado de camino Te he salvado He muerto en el intento pero te he salvado Es que me he tenido que tirar para salvarte Vale, esto no va bien Cosema, Cosema Maldita sea No tienes para curarte Ay Dios, que estoy solo Esto no va bien Esto no va bien, estoy encerrado Ay no, que no puedo ir para con los pies ahí Estoy como muy abajo y yo estoy muy arriba Vale, venga Rochelle Ha vuelto No, Rochelle hay que bajar No, por aquí no Sí, por aquí sí No, por aquí no Vale, Cosema, me metiendo Me tiras ahí un montón Sí, hombre Madre mía, mira quién viene Madre mía Me va a reventar el culo, ¿verdad? Uy, no Ay, qué chafas Ha muerto, ¿no? Ha muerto, ¿no? No, no Ahora Vale, madre mía ¿Veis todo este fuego? Pues antes eran cajas No las pongáis No las pongáis a una Ahora, ahora se ha ido el fuego No, no, por favor Más no Tengo esta Oh, sí Tomás Ya no tengo Que alguien proteja No protejo También Ya no tengo Como sabes cuánta gasolina hace falta Yo creo que con solo un bidón sería necesario Suficiente Voy, 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 voy Buenas Lo mismo, imaginas, Ángel Todo el coche es el motor Hay que subir Eh, sí ¿Dónde habéis ido? Unos tienen que ir para un lado y otros para las otras escaleras Cada una vez llevaron unos bidón Vale Josema, tú ve a por eso Duques, yo Vamos a por él los otros Duques, yo Duques, yo Josema, te ves capaz Por favor Tú venís Sí Te veo con problema Yo sé que se ha quedado cuatro sin bidónes Yo sé lo que es mi palmo, pero Me roto las piernas Yo tengo Hay un charger Me meto con el bidón Ya la tengo No Viene a por mí No Necesito un par de segundos Osema, ¿cómo vas? Me quedan así No Solo dos más ¿Cuántos bidones son en total? ¿Dónde están? Ya los veo ¿Dónde están los que faltan? Aquí abajo ¿Cuántos bidones son en total? Quedan dos Queda uno Queda uno Debe estar quien falta ¡Vámonos! ¡Moveos, moveos! ¡Josema! 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 ¡Ven 3! ¡Ay, Dios! Ya está Salvaos Madre mía Madre mía Ya verás el seguro Cuando nos pida Lo que le ha pasado al coche ¿Sí? 13 millones de casos ¿Votar para admitir? Todos Puta Rosel no vota Quiere que nos traguemos los créditos No era yo el que no había votado Venga Siguiente campaña Me voy a cambiarla Porque sí Claro, claro ¿Cuál es la siguiente? ¿Cuál es la siguiente? El diluvio Pues venga va Vamos a dar al arco ¡Pues al diluvio! ¡Venga la pues! Vamos a dar al arco A enoí Ahora son dos Pone El diluvio Ahora son dos Las plagas bíblicas Ah, sí Pero esta misión O sea Termina O sea Empieza con el coche O sea Ahora tenemos el coche Del 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 anterior campaña En la carretera Sí Pero sin Sin gasofa Pero si le hemos metido 13 bidones Yo creo que tendríamos que haber buscado más Y haberlo dejado en el manetero Pues en las moscas 13 bidones Tío 13 bidones de gasolina No es creíble No es creíble Ni tampoco que tire de gasolina Y luego vuelvas a ir al mismo sitio Y vuelvas a ver bidones ¿Echaré el antra a unas brazas de la orilla Y os esperaré? ¿Este cuál es? ¿Eh? ¿Este no es? ¿Este no es? ¡Este te has equivocado! ¡Coreí te has equivocado! ¿Vuelve para atrás? ¿Este no es? No puede ser No, no es ¿Vuelvo para atrás o jugamos este? Sí, sí, vuelvo para atrás Más que nada porque José más ha muerto Y me he metido solo al agua ¿El agua mata? ¡Hombre, no! Vas a poder nadar ¡F из flujo! ¡Vought up a us! ¿Das funciona el f1? No puedes decirlo en serio ¿Te ha pasado? ¡Si me he salido del juego! ¡Hijo de puta! ¿Sabes qué te crees? ¡F1! Ah, vale, ya. El que pone F1, ¿no? ¿El diluvio? No, no será el diluvio Este de función me ha ido el de... me he pasado, no lo sé No, no lo entiendo, tío Ni no entender Es demasiado complejo Josema no entiende, Josema se venga del mundo Tengo todavía tu risk, ¿sabes? Ostras, tienes mi risk, ya decía yo, digo, yo estaba viendo el otro día la estantería y digo yo ¿Qué cojones falta aquí? Que hay tanto hueco Lo tengo yo, porque me lo... te lo dejaste aquí Lo tengo yo Eres un mierda, eres un lladre La próxima vez que pase por mi casa Espera un momento, ¿cuánto tiempo tuviste el aparatito eléctrico? ¿El aparatito? No mucho, Ángel, hombre, no mucho ¿Pero qué campaña has puesto? Coleg, que no te enteras, colega Ah, no, está, está el coche, está el coche Hay muchas cosas que hay de ver ¿Eh? ¡Hasta lo que hago con el skin, eh! Los vayos de puta, lo que hago con el skin, eh! ¡Es un palo de gol! ¡Pero entonces es este, no! No te has equivocado Si, el consuelo solo aparece entre los dos, te voy a ir hoy en los segundos Esto es lo de la ciudad que es para que nos abran el puente Y luego está cuando nos dejan tirados Puede ser El tercero es la feria Ay no, los payasos, arco tronco No hay payasos Pero la feria es horrible, tío, porque hay una zona que... fuerte Eh... me dan miedo las... no lo sabía Pero que no hay payasos Let's go through this store No hay payas... a mi me miraron que se la voy a poner a mi Quiero un arma de fuego ¿Por qué soy el único que no tiene un arma de fuego? Tú que eres mierda ¿Quieres seguirme, Ángel, y te doy la arma? El arma La arma La arma Las armas son malas, la arma es mala Creo Vea que hay muchos pasis, muchos, muchos He roto una He roto dos Chicos Me he perdido No puede ser, que viene el pajillero, tío ¡Que me he perdido! ¡Socorro! ¡Socorro! Que se puede saber donde estáis Voy, 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 voy Que los zombis... Que los zombis trepan, que yo no puedo Eh, mira, aquí hay un arma Tienes que entrar por ahí y atravesar un bar Vale Me estoy quebró Que el bar está en segundo piso Ah, pues yo he encontrado gotiquines, vosotros no Yo tengo uno Yo he encontrado pastis Tío, eso yo no tengo, yo quiero un poco A ver, es un poco esa mierda Ángel ¿Quieres seguirme, pedazo de Subnormal? Voy Subnormal tú, paradero Uh, esto que es Voy, voy Estoy aquí con un zombis sin brazos Quiere conoceros Tienes una pregunta... Hola, Tim Hola a tus amigos ¿Qué dices? Ah, que estaba quieto Ah, está guay, estaba Estaba chillando de dolor y... ¡Hijos de puta! Por más que me ha disparado los cortes, me ha disparado en el arma Tío ¡Uy! Están... Están perdiendo ¡Ay, vos! ¡Acaba de mover un puto! ¡Hostia! ¡Pero te escones la botella! ¡Que leches! ¿Puede mover los coches? Yo me he escondido detrás del coche, tío Yo me había escondido detrás de todo Es que de repente me veo... No me he escondido detrás de todo Y después por ahí O sea... O sea... WTF Vale, vamos a hacerlo más rápido ahora Uh... No... Yo me he escondido detrás de todo Este es la botella Ok, bueno... Un tramo Recuérdame los grupos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué dices?! ¡Se está yendo! ¡Se está yendo! ¡Es que se ha ido! ¡Hechos de necesitar 20 segundos! ¡ cameras y drogas! ¡M eros! ¡Estás loquísima! ¿Crees que estoy quieto? ¿Josema? 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 ¿Qué te la cargas? ¡Josema! 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 ¡Gasta tu botiquira en curarla! ¡Josema! 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 ¿Se puede saber qué leches? ¿Qué estás haciendo? ¡Josema! 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 ¡Los armas! Vamos a hacer un pacto la próxima vez que un... ¿Josema? 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 ¿Pero quieres avanzar? ¡Vamos! ¿A dónde es? ¡No! 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 El tanque es nuestro amigo! Tarde la otra bomba! El tanque es nuestro! Cuidame, ¿cuánto rato? No lo sé. El tanque es nuestro! No, no lo es! No lo es! Lo digo yo! ¡No puedo! ¡Ay! Pero si sale rosa! ¡Oh! Mira la ruta! Le han regalado a mi madre unos caramelos de café buenísimos. Están muy buenísimos. Caramelos de café? Es para qué cojones tiene! Como los solanos, los solano o solana. Ya no sé si eran solana o solano, tío. Reloading! No sé, joder! Caramelos solana! Que bueno! Vale, espera, solana! Pedro, cierto! Caramelos solana! Para... Para una... Para una... Para una experiencia física. Para una experiencia física. Josema, entra por la ventana. Va, venga. Va, Josema. Por la otra. Por la otra. Venga, avanzad. Venga, avanzad. Tío, que lanzamos un Molotov. ¡Qué susto me daño, de puta! ¡No! ¡Corey, corey, corey! ¡Míralo! ¡Ay! ¿Sabes quién podría ayudarle? Rochelle. Pero estamos... Nosotros estamos muy lejos. Es que estamos muy lejos, Josema. ¡Ay! ¡Qué lejos estamos! ¡Ay! ¡Qué lejos estamos! ¡Vaya! 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 ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¿Aquí es una pena, Duque? Es una pena en Orki. No puedo estar roto para ayudarle. Es que aquí está el dispararle un poco para que no la mete. ¿Qué eso voy a hacer? ¿Sabes qué me gustaría tener ahora? No sé cómo decirte esto para que te siente bien. No vamos a ir a por ti. Te vas a quedar ahí. Pero al menos dejarme disparar. Dejarte que tengo la muerte. ¡Que me voy a morir! ¡Qué joder! Estamos acabando con tu sufrimiento. ¡Ay! 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 Les pido una de vidas. ¡Oh! ¡Buenos! ¡Vamos allá! A ver si aprendes a matar a Rochelle en la próxima. A no matar. Exacto. ¿Sabes a qué me recuerda esta zona? ¿A los suburbios de Dark Souls? Por ahí. ¡A mierda! Por eso te pongas. A mí me recuerda a YArnam, central. ¡Oy Dios! Te mapa porque siempre me pierdo, si estamos donde antes. Ah, es verdad. A lo mejor había que ir por donde ha ido Josema. De hecho... ¡Ahí va! De hecho... ¡Si había que venir aquí! Niño de mí. Esto... Por detrás hay zombies. Y tal. Hay muchos. A lo mejor no deberíamos haberlo matado. Estoy en llamas de barrio. Es por al lado, es por ahí. Josema, ¿te has ido? Josema... ¿Se ha ido? Me ha sentado un poco mal, eh. Josema, que si te habías ido. No, no, no. ¿Sabes qué es lo gracioso? Me has tenido que ir a fijarme los pantalones, que están ensudados porque estaban muy calientes. ¿Sabes una cosa muy graciosa? ¿Sabes una cosa muy graciosa? El camino por el que teníamos que ir era por donde estabas tú. ¿Qué? No se que es que lo tengo que hacer. No se que es que lo tengo que hacer. ¿Estás con Rochelle? No, tío, sácame de aquí por favor. No quiero estar con esta. ¡Target! ¡Target! Si me sacais de aquí puedo tener ayuda Voy, voy, voy Te estoy sacando ya Oh, vale Hijo de puta No, Josema, Josema Eh, ya, ¿vale? Tenemos que pasarnos esto No mates a nadie Puede que se lo ha matado pero me ha dejado un zombie Venga Rochelle Ya ha pasado, ¿vale? Ya ha pasado Josema, Josema ha gastado o malgastar munición Voy a comer los huevos Ya hay una K Yo es que tengo esto ¿Qué haces? Esgraciao ¿Qué ha sido? No sé, lo siento, pudrete Mira tío Rochelle está jodiendo Venís ok Había un zombie por aquí tío ¿De aquí? ¿Dónde estás? Estoy en la calle No se puede No, no se puede No, obviamente no se puede Mira quien te va a ayudarte Chicos ¿Dónde estás? No, 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 no Venga ya El tronco es el tronco Chicos ¿Dónde estás? Me le ando contra una horda a catarla limpia Voy Pero sobre todo no despertéis a la witch Pero sobre todo no despertéis a la witch Está llorando alguien ¿no? Una idea para la witch Uy va Está justo aquí ¿Dónde? Aquí Josema No, va en serio No Está ahí, mírala Dejadla en paz No, en serio Dejadla No funciona Eso no funciona No se va a hacer tu amiga Pero hay que ir por aquí O sea, por aquí Si, si Hay que pasar a su lado Josema no lo hagas Mierda, no, 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 por aquí no Puerta cerrada Hay que pasar justo por donde está Vale, vale, vale Pero... Id con el sif Id con el sif Hay que ir con el sif Hay que ir con el sif Buah, hijo de puta No, 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 no No, 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 no 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 No, no Bueno, ¿qué? Estaba buena la witch Iba a decir la witch 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 Brrrr Brrrr Si alguien tiene algo para Rocher Se está muriendo Que joda Un disparo te lo cuento Lo hace Me quieres de pegar, me te estoy diciendo Un disparo o un muerto. ¿Qué arma tiene? La grande esa. ¡Socorro! Esa que es muy grande que solo tiene 70 balas. Me lo suelen decir. ¿Quién está matado? Lo que molaría un Left 4 Dead 3 con mapas más grandes, con muchos tipos de zombies, skills de armas, un montón de armas, skills. Sería genial. Sí, pero no les gusta ese rollo a los de Valve. Para hacerlo a lo grande, coger los millones que tienen de Steam y decir, vamos a gastar 37 millones en hacer un Left 4 Dead del tamaño de la Tierra. Pero si tienen dinero para comprar un planeta y hacer un videojuego en él. Menudo chute, menudo chute. Este zombie tenía un botiquín. Porque tienes eso encima. Por donde hay que ir, me he perdido. Por aquí. Venga ya, es toda de coña, ¿no? 21 balas de esto me quedan. No es por aquí, ¿verdad? No es por ahí, por donde son. Por ahí no es. Por aquí, por aquí, por aquí. ¡No! ¡Vaya! Pero si le he dado 5 tiros en la cabeza con esto. ¡Vaya la boca! Eso no es nada, chaval. Si estás poderosís... Estás muy poderosa. ¡Oh! 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 No me gusta. No me gusta esto. ¿Cómo salimos? No, no, no. ¿Cómo salimos? ¿Cómo salimos? Hay que llegar hasta allí. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo llegamos? Hay una escalera. No. Sí, 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 sí que la hay. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Ah, no, no, que va. No se puede subir por aquí. ¡Allí! ¡Allí, allí! ¡Seguidme! La veo. ¡Seguidme! Ah, vale. Jope, que ojo tienes. ¿En serio? ¡Vaya! ¡Qué pena, Josima! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Están matados por ahí! ¡Que no mates a nadie! ¡Vamos a intentar sobrevivir! Porque si no hay que repetir todo esto y paso. ¡Guau! Ya veis Por aquí no hay nada Ve a la sala de espera Va a aparecer Mira como se va a apretar el arma y se tira No no yo estoy subiendo por aquí Ya veo Da igual si por aquí no No, no, hacia abajo no, hacia abajo no Me muero Por aquí no viene nadie Yo controlo por aquí Andando Dice que andando que hay que ir Miren Vale, escuchad tengo una bomba La tiro y corremos Espera, espera, espera La tiro Irana por ella y corremos Vale, primero Saltad Ya, no hay otra opción Corred Me ha tirado Me ha tirado Me ha tirado Me ha tirado Corre Ay dios Que suben Nooo No me dispares Es por aquí Es por aquí Es por aquí Logro desbloqueado Buen swing Madre mía Más de góticos Madre mía Más de góticos Más de góticos Vamos que llegamos Que estamos ahí Ya No 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 ¿Dónde estás? ¿Quién? ¿Quién? Venga No No, 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 no ¡Socorro! 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 ¡No! 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 También hay un boomer Voy, 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 voy Chicos Dios ¿Por qué sois tan lentos? Que... ¡Josema! ¡Estamos curando! ¡Josema! Una inactivo Se la ha caído ¿Josema? Se la ha caído Que pringao Va Por ahí, ven, que hemos terminado ya Sí, pero si Josema no entra Morirá Morirá o entrará en la partida Pero vámonos ya ¿Ves? Ya está ¡Rochelle! El... Ah no, Rochelle va a salvarle La IA tiene que ir a salvarle La IA tiene que ir a salvarle ¡Jajaja! ¡Venga ya! ¡Problema técnicos! ¡Ya lo ves! ¡Problema técnicos! Nada Nada Bueno, ahora mientras esperamos a que Rochelle muera ¿Tienes algo que decir sobre la vida? ¿Qué pilas? Pues... Tío, estoy harto de física Pero bueno Muchísima física tío, me da más rabia las pistas Pero... La física no se queda corta Nada, las pistas las llevo bien Guay, esto se debería alzado a lo tanto de aquí Perfectamente ¡Para! ¡Ya está! ¡Toma ya! Estaba chocando, ¿verdad? Bueno, pues vamos a terminar ya el directo Porque si Josema no está ahí tal Eh, aquí seguiremos Sí, en el mismo punto En el... Podemos continuar desde un... Desde una misión... Episodio 2, ¿verdad? O sea, haríamos la 3 Sí, 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 sí Vale, pues haremos de función ¿Este es el 2 o el 3? ¿No? Vale Cada una tiene 4, pues ahora vamos a empezar la 3 Vale, sí, vamos a empezar el 3 Vale Exacto Pues... Vamos por el 2 o 3 Otro día en un futuro Cuando esté Josema también Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Hasta la próxima Adiós